¡Aquí quiere que pase, vaya que pase la amiga de ustedes! ¡Así, así, así! ¡Ustedes la vamos a llamar por ahí! ¡Elijala a ustedes! ¡Vamos a ver quién me da! ¡Comenzamos con el mismo orden, la chica de por ahí, de los chocobiles! ¡Aquí quiere que llamemos! ¡Vamos a ver! ¡Niña chene, dice! ¡Niña chene, dice por ahí! ¡Niña chene, niña chene! ¡Vamos a ver entonces! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Puértele ese aplauso! ¡Ahora, chico! ¡Guardia! ¡Esta es la niña chena! ¡Niña mía! ¡Es mi tía! y 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